Me encuentro muy bien, poco a poco, porque necesito un poco más de tiempo para recuperar del COVID, pero me encuentro muy bien y estoy orgulloso de mi equipo de hoy porque pasamos una etapa más para nuestro sueño. Creo que somos un equipo que se adapta a todo, entonces preparamos para hacer todos los partidos de la misma concentración, de la misma ambición y ahora tenemos la capacidad de pasar una etapa más para hacer un sueño increíble para este club. Sí, 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 la conozco muy, muy bien de Europa, de Champions League, entonces debo hacer un discurso con mis compañeros para ayudar de mi experiencia en Europa, entonces como lo he visto de este equipo, de este partido de hoy, estamos un equipo que podemos hacer más, mucho más. Sí, sí, seguro. Una etapa más que pasa hoy, entonces recuperamos ahora porque domingo hay otro partido muy, muy importante para la Liga y ya está.